Ya todo lo que viene, el plan para el Festival Alfonso Ortiz Tirado en enero por parte del Instituto Sonorense de Cultura. ¿Cómo estás mi estimada Judith León, nuestra editora de Círculo Sonora? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Luis Alberto. Pues para informarles que el día de ayer la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Poli Coronel, informó que se invertirán 27 millones de pesos en la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado, el último de la administración actual. Será la emisión número 31. En casi todos los festivales, excepto el de este año, se invirtieron 27 millones de pesos. En el 2014 fueron 30 mil por considerarse el evento Magno de los 30 años. En este evento se publicó un libro especial, se hizo difusión a nivel nacional y se contrató una cartelera especial para el aniversario. A ver, ¿y qué es lo que traen para el aniversario? No, para el aniversario ya lo celebraron este año, en el 2014. No, me refiero para lo que viene... Para el 31, para la emisión 31, tienen la participación de 12 países, van a tener 9 foros y van a presentarse artistas de Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, por supuesto México, Polonia y Ucrania. Van a entregar la medalla Alfonso Ortiz Tirado a la cantante mexicana Eugenia León, van a reconocer como maestro sonorense a la soprano Maribel Ferrales y como talento joven a Luis Castillo. ¿Cuándo empieza? El festival empieza el 23 de enero, es del 23 al 31 de enero del 2015. Muy bien, el presupuesto, el mismo de este año dijo, ¿no? Sí, 27 millones de pesos. Ajá. Bueno, gracias, Judith, agradezco mucho la información. Hasta luego. Bueno, y es la verdad, pues, el máximo festival de la cultura en Hermosillo, en Sonora, se llama Festival Alfonso Ortiz Tirado, que se va a llevar a cabo en enero, de gran presentación que tuvo ahí Poli Coronel, y todo lo que están haciendo, y hay que reconocer en este gobierno, en torno a la cultura, es un gran esfuerzo, con los eventos como la Feria del Libro, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, toda la iniciativa y creatividad que traen en redes sociales, la cultura, que bueno, ya le hacía mucha falta que se le inyectaran ganas, sobre todo. A ver, me voy a más información. Gracias. Gracias. Gracias.